Seguimos con las deudas Usted me de una explicación Buenas noches, señorita Andrea Cariño Eres el amor que ahora tiene nombre Eres la ilusión convertida en mi hombre Y cuando yo te vi supe la verdad Que estaba esperando Que la felicidad había llegado al fin a mí Comprendí que mi vida no sería Ya la misma si no estás tú Eres el amor bonito Eres mi felicidad Sueño con nuestro destino Siento lo que tú me das Eres el amor bonito Eres mi felicidad Sueño con nuestro destino Siento lo que tú me das Y cuando yo te vi supe la verdad Que estaba esperando Que la felicidad había llegado al fin a mí Comprendí que mi vida no sería Ya la misma si no estás tú Eres el amor bonito Eres mi felicidad Sueño con nuestro destino Siento lo que tú me das Eres el amor bonito Eres mi felicidad Sueño con nuestro destino Siento lo que tú me das 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 Siento lo que tú me das